Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, yo no estoy muy bien por una noticia ¿Qué les voy a dar? Eh, sí Les jodieron la cuenta a mi brother aquí Mi hermanazo Pepe Wargar Uh, chicos, estoy tan cabreado aquí No la cuentan, en serio, no la cuentan Es que es increíble la barbaridad que le hicieron Que Pepe ha sido de los youtubers más influyentes de nuestra época De aquí de Naruto Online, muy bien lo saben Y que ayuda a la comunidad Y que le ha metido pasta Acá el Naruto Online de sorteo de mensuales Un 3, 5, 10 incluso 10 mensuales De su bolsillo, de su esfuerzo, de su trabajo Que le recarga su cuenta, no tiene nada Es que no tiene nada Esto es una forma de entretenimiento Que puede ser paga o no Puede ser paga y ya está Pero viene un hijo Y no necesariamente de Dios, ¿verdad? Sino un hijo de la grama Y le jode los 700k que acaba de cumplir Viene Yarmita Y me llama Y vengo llegando a casa Y me llama y me dice Le jodieron la cuenta a Pepi Yo dije La puta madre La puta madre ¿Qué necesidad hay? No lo sé, la verdad No lo sé Sinceramente, no lo sé Pero esto le puede pasar a cualquier persona Digo yo ¿Por qué? Bueno, porque desgraciadamente Hay mucho Pero mucho Hijo de la soberana madre Envidia Porque eso es lo principal Que hay en esta comunidad O sea, un numerito 400k Alguien que tiene 100k Como le gano Ya siente envidia No se lo puede tomar a juego Porque No, no O sea, esto es algo Que ya es parte De la vida personal de él Y Dice Bueno, le voy a joder la cuenta Le voy a joder el El rendimiento de años El esfuerzo de años Lo que ha trabajado Y lo que le ha podido meter Uno no conoce la situación De cada persona Sinceramente Para juzgarle Y decirle Mira, le voy a joder la cuenta O si no Los clásicos robos de cuenta Que hay O Si no Las estafas De mensuales De esto y lo otro Y bueno Esas estafas Como ya les acabo de decir Bueno, se prestan Para principalmente Robos Y todo es robo Esta comunidad Por el tema del barrio Y la toxicidad Una cosa que tú Te puedas tomar La toxicidad De un lado De que Ah, mira Puto manco de mierda Y todas estas cosas Pero que no se escape de ahí Es bueno La toxicidad Nunca es buena Quiere ser tóxico Con tus amigos Porque Así se llevan Perfecto Muy bien Se lo toman a risa Se enojan un día Después se arreglan Pero si te lo vas a tomar Para dañarle Su esfuerzo de años Es que yo no lo sé Imagínense esto Haces una escultura Que te tardas Tres años en hacerla Y está valorada En cierta cantidad De dinero Y tú dices Tardé un año En hacer esta escultura Una obra de arte Una obra maestra Y alguien te diga Bueno Me atendí en su casa O le digo algo Que me confié esto Tengo las llaves de su casa Donde está guardada La escultura Se la jodó Todo el material Que ahorró Que gastó A la puta basura A la puta basura ¿Verdad? Sí Porque así es fácil Pero bueno Yo no conozco el chico Sinceramente Yo no lo conozco Pero Vi que tenía 700k Y bueno Yo dije Voy a joderlo Porque yo no quiero Que tenga esa cantidad Porque me está humillando Porque me siento humillado ¿Verdad? Ah pero ¿Qué pasa? El chico Es influencer Y ayuda A la comunidad Una comunidad Que cada vez Se está quedando Más Sola Que es que Cada vez Se está quedando Más sola Los servidores Mueren En cuestión de semanas Ya no es de meses De semanas Que ya personas No creen Ni en el nuevo clúster Ni en el nuevo este Ni en el nuevo en lo otro Nuevo en nada Si es que no hay demanda De jugadores No hay Y yo así Tampoco puedo hacer Un nuevo clúster Si no tiene demanda De jugadores Entonces lo hace Y a la final Es que no hay nadie O sea Mueres A la semana Y cada vez Son más quejas Que me robaron la cuenta Que me gastaron Un cupón Que este chico Es tóxico Que cualquier cosa Es que es cualquier cosa Y ya la verdad Es que repugna Repugna Tengo amigos Que se fueron Por esa Misma Estupidez Yo dije Mira Me aparté De ese mundo Y estoy Muchísimo Mejor Me siento Mejor Es un mundo Demasiado Tóxico Gente Con mucha Con mucha Envidia Y no Lo digo Por ustedes Por los chicos Buenos Por los chicos Que no sienten Envidia La gente Que tiene Esa toxicidad Esa Excesiva De bueno Me voy a crear Un discord Voy a entrar Tal grupo Algunos Son charlatanes Con su cuenta Pero De charlatanes No pasen Y es su cuenta Y están orgullosos De lo que construyeron Bueno Lo pueden decir Hay personas Que son egocéntricas O Bueno Egocéntricas Aquí hay de todo Pero bueno Viene otro Y no sabe La situación Que está pasando Ese jugador Que bueno De repente Mira Está en este mundo Porque a lo mejor No tiene familia Se siente solo Que hizo amigos Y le va muy bien Está trabajando Le está metiendo pasta A lo mejor Esa es su situación Escuchen Es un ejemplo Y viene otro Y se caga En su Puta Es que no me puedo No puedo decirlo Pero bueno Lo ofende O le dice algo Que lo hiere De su pasado Y se queda mal Porque A lo mejor El chico está traumado O algo así Y viene el otro Y le dice Que ah no Pero es que no se lo tiene Que tomar En serio Porque es broma Pero cada quien Tiene el derecho De tomarse Las cosas Como les dé La gana Cada quien Tiene derecho No saben Que las mismas Acciones De la comunidad Por decir Cualquier cosa Una persona Que no sabemos Cual es su situación Familiar Puede llegar A la muerte Y si Es así Hay casos así Ven la rosa De Guadalupe Tengan cuidado En serio Aunque vean que Acá hay la rosa De Guadalupe Es muy Muy show Y todas estas cosas Pero algo tiene Verdad Hay gente que Se siente sola Y por algo Está en esto A lo mejor Que estoy diciendo Muy extremista A lo mejor Pero si hay casos Y hay que tener Cuidado con eso Hay que tener Cuidado con lo que Decimos Y con lo que Hacemos Háganle un favor A la comunidad Por favor Por favor Basta Chicos Ya basta Ustedes no Los que hacen esto Lo que les gusta Ver A la otra Persona Jodida Chicos Necesitamos Ayuda Ayuda No necesitamos Un ladrón Más del montón Por favor Si a mi se me llega A presentar Un problema Así Con algo Que estoy Sorteando Cuenta Mensual Cualquier cosa Que esté sorteando Voy a cancelar Todo tipo De sorteo Sea mensual Sea lo que sea Sea cuenta Lo que sea Juro que necesito Alguien de confianza Para que mantenga Mi cuenta Y esto Y lo otro Mira Tengo dos Tengo tres Tengo una Lo que sea Necesito ya un chico urgente Porque ven Clanes competitivos Y todo lo demás Esta es la cuenta De un amigo Me haría lástima Si esta se pierde Voy a decir No Ya no chicos Esta comunidad Se está robando mucho Se está jodiendo mucho Y ya no Por mi parte No voy a traer Más este tipo De actividades Para la comunidad Y tendrá que ser Totalmente respetable Y Es que ya no se que decir Estoy totalmente Decepcional Por lo que le paso Aquí a mi brother Pepi Y ya admita Que le he dedicado Tanto tiempo A esta cuenta Y chicos Le ha metido Pasta De ella Para tener Un rato Para divertirse Está con sus amigos Yo también tengo amigos Aquí Cualquiera tiene amigos Aquí Se las lleva muy bien Nos comunicamos Por Discord Y todo lo demás Nos llevamos bien Hacemos videollamadas Voz Lo que sea Compartimos cosas En nuestra vida personal Incluso Y viene Y el yalmita Que yo lo considero De mis mejores amigas Y una gran persona Una preciosidad De persona Me llama llorando Primera vez Primera vez En mi vida Que yo la escucho Llorando Yo digo Se me parte El puto corazón Sinceramente Porque La chica Es respetable O sea Está bien Es sensible Llora Pero bueno A lo mejor Ella trabaja Y le costó Le está costando Su tiempo también Y por eso llora Le pega Y como dije Cada quien Tiene derecho De tomarse Las cosas Como son Si ella Consiguiera Que la cuenta Que le dio Pepín Es tan preciada Para ella Que le hicieron esto Y llora Y lo siente Con el corazón Porque le metió Esfuerzo Y dedicación Y por algo Pepín La dejó En sus manos Y saben Que es lo peor Que ella Al final No tiene ambición De ningún tipo Si tenía Que volver La cuenta Pepín Se la devolvía Y ya está Y Pepín No Tampoco es que Se la quitaría Es que no le importa Tampoco Pepín es excelente Persona De las mejores personas El chico Más humilde Que yo he conocido En mi puta vida Increíble No ande humillando Personas Diciéndole Ah Ya sé Cash Es que tú No tienes Ya Bueno Ni ande Diciéndole Mira Manco De mierda A las personas No Se los ayuda Y lo que Él siempre dice Lo que Él siempre dice Soy free Y saben Yo le creo Completamente Pero bueno Ya las personas Sabrán Si se lo creen Si van a estar Con esas lloraderas Quédense Como es también Este rollo Que bueno Lo hablé hoy con Oni Que estamos en directo Hablamos de esto Que esta división De que el que Tiene dinero Y el que no tiene dinero La plataforma Los divide Total Mente Total Mente Que Es como No sé 1760 Con el inicio De la revolución Industrial Y las clases Según la productividad Que estos tengan Dueños de empresas Y entes pobres Esa época Es como aquí ¿Verdad? O sea Mientras Más uno Le meta cash ¿Cómo Que más Prestigio Va a tener? Lo que Penso yo Y luego Se va a hacer Famoso Por tener Mucho poder Por meterle cash Entonces Crea envidia A los chicos Que no pueden O que Simplemente No poseen Esta Determinación Porque También para llegar A tener ese poder Hace falta Planificarse Bien Como lo hace Cualquier persona Hay chicos Que le hagan bien Chicos que le hagan mal Hay chicos que no están Instruidos Hay chicos que sienten envidia Aquí hay de todo Pero el punto es No sentir Envidia Chicos No sentir odio El bardo Si quieren hacerlo Háganlo de joda Y ya está Si alguna persona Que roba un acuento Que ha hecho algo mal Se siente identificado Con esto Y dice Bueno ya yo no vuelvo A hacer más esto Bienvenido Si puedes remediar Los problemas Que tuviste Gracias a esto Aún mejor Siempre hay tiempo El problema Que siempre hay Es que no sabemos Disculparnos Y no sabemos Aceptar Las responsabilidades Tengamos O no tengamos La razón En ciertas situaciones Prácticamente Si quieres Que te vaya bien En la vida Debes saber Tanto Como moldar A esa persona Que está haciendo mal O verlo A nosotros mismos Y pedir Perdón De corazón Dejar el orgullo Agarrarlo Aplastarlo Y dejarlo A un lado Ya Si crees Que hiciste algo mal Pide Disculpas Y ya Aquí hay Mucha gente De muy buen corazón Y también Me enorgullece Por eso Y he conocido A chicos Que están aquí Al lado mío Acompañándome Y me divierto Y me la paso Genial Con ellos Y me enorgullezco De tenerlos Pidamos disculpas Dejemos La envidia A un lado Si a una persona Le va mal O Vamos a ayudarlo Si a una persona No le va tan bien Vamos a ayudarlo En caso Si tú eres No sé Influencer Y ves a alguien más chiquito Pero que le están metiendo Empeño y esfuerzo Vamos A ayudarlo Vamos a trabajar juntos Vamos a hacer que la comunidad Crezca Vamos a hacer que crezca Vamos a hacerlo más atractivo Que más chicos se unan Que aumenta la demanda Y ya está Pero ya Vamos a dejar esto a un lado Pepo Mi hermano Te mando un gran abrazo Y de verdad Siento muchísimo Lo que te pasó De verdad Lo siento mucho Yo este tipo de cosas Es que de verdad No las permito Ni las dejo pasar De verdad Ante este problema A los chicos Que se han preocupado Por la CC de Pepín Muchísimas gracias Por estar pendiente Y repudiar este tipo De situaciones Que está pasando Porque este no es el deber Ser Aunque yo odio a una persona Que bueno No odio a nadie El odio es Un sentimiento Muy fuerte Muchachos Aunque le tenga No sé Un poquito Rabia a alguien Y yo tenga la cuenta Y tenga la oportunidad Dejoérsela Ni loco Por educación Y porque soy una persona Se la voy A joder Porque no es el deber ser Porque no Estaba en este mundo Para obrar así No quiero desear Mal a nadie Chicos Pero lo que aquí Hacemos Aquí Lo pagamos Y espero Que la vida A este tipo De personas No le pague Tan feo En serio Muchas gracias A todos Como les dije Le mando un gran abrazo Y nos vemos Buenas noches Muchachones Bye